El gran polo patriótico en el nuevo gobierno a partir de mañana, bueno, nosotros seguiremos convocando y vamos a convocar aún más. El gran polo patriótico tiene, pudiéramos, dos estructuras. El Consejo de Movimientos Sociales, donde están todos los movimientos sociales del país, bien poderosos. Y el Consejo de Movimientos y Partidos Políticos. Nosotros vamos a llamar a los dos consejos. A gobernar. A todo el gran polo patriótico, lo vamos a llamar. A todos. Yo ya se lo he dicho a cada uno de ellos. Esto es un gobierno patriótico, socialista. Va a ser un gobierno de unión nacional. Y yo he llamado a todos aquellos venezolanos que de alguna manera le han inoculado el odio contra nosotros, a que cese de su odio. Y que nos tendamos la mano y trabajemos por la independencia de la patria, por la democracia, por la inclusión social, por la pobreza cero, como meta para el 2019. Por la seguridad de este país. Vamos a trabajar juntos. Y uno de esos sectores que vamos a convocar con fuerza es a todo el gran polo patriótico. Al Consejo de Partidos, al Consejo de Movimientos Sociales. Vamos a convocarlo para conformar al gobierno. La tercera y última pregunta, la formula Madeleine García, de Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? Saludos. En ese momento que usted iba a insertar su voto, juntó sus manos, miró hacia el cielo. Y quisiera saber, como ser humano, como hombre, qué sintió en ese preciso momento. Porque ha sido un mes lleno de muchos símbolos, de muchas emociones encontradas. Y quisiera saber qué sintió en ese momento. Y finalmente, en una frase, ¿cómo quedaría escrito este día en la historia política de Venezuela, cuando hace 11 años el presidente retomaba el poder? ¿Y qué le dice a los países del mundo que están pendientes? La historia continúa. Eso es lo que puedo decir. La historia continúa. El pueblo es la garantía. Quedaron muchas cosas por hacer. Eso fue lo que sentí. Él quiso vivir hasta el último segundo. Creyó que iba a vivir hasta el último suspiro. Y nos dejó muchas tareas pendientes. Un legado completo. Yo le dije. Dejó su legado, sus sueños pendientes. Y yo sentí una gran emoción todo el día. Una gran tranquilidad. Una gran paz en el alma tengo. Una gran confianza en el pueblo. En la historia. En lo que él sembró. Tengo la confianza infinita en todo lo que él hizo. Y dejó. Y cuando... Boté, boté... En su memoria. Profundo. Tú sabes que se burlaron mucho de mí. En la campaña electoral, ¿no? Un sector pequeño. Y el pueblo agarró la burla y la convirtió en una cosa hermosísima. Aparecieron pajaritos por todos lados. Yo le envié a ese pajarito que huele a libre. Le envié mi voto. Voté por él. Y yo llamo a todo el mundo a votar. A todo el mundo. Que nadie se quede en su casa. Vamos a votar. Para fortalecer la democracia venezolana. Vamos al remate perfecto. Remate perfecto. Democracia perfecta. Pueblo perfecto. Y avancemos, pues. Con respeto a las instituciones. Y llamamos a la paz. Democracia. Paz. Paz y patria. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias.